Muchas gracias por parte del Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy, en primer lugar, desearle que la cita subsecretaria se mejore. Nos quedamos con ganas de platicar con ella, de dialogar y de generarle un planteamiento muy serio. Y sobre todo, cuestionarla en distintos puntos. El primero, a mí personalmente los tiempos no me dan. El primero de diciembre, el señor presidente de la República aquí tomó protesta, y aquí se trasladó al Zócalo, y de los 100 compromisos que le llevó, el tercero era precisamente el de fortalecimiento, son sus palabras, el fortalecimiento al programa de estancias infantiles, y la regularización y observación de los CENDIs del PT. Y esto de la mano de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Educación. El 15 de diciembre se presenta el paquete económico, ya con una reducción de 2 mil millones de pesos. Entonces, como lo dice la señora coordinadora, el día de hoy están haciendo un traje a la medida para justificar una medida ya tomada. Me preocupa de manera muy seria las nuevas reglas de operación de un programa que no tienen nada que ver con el programa anterior. Este programa tiene considerados solamente 15 estados de la República, 17 que van fuera. De los más de 1.200 municipios que estaban considerados, ahora solamente son 622. Y permítanme darles algunos ejemplos. El Estado de México, que tiene 125 municipios, y que actualmente tiene bajo esta condición territorial, más de 1.164 estancias infantiles. Los únicos dos municipios considerados en estas nuevas reglas de operación son San José del Rincón y San Felipe del Progreso, dos municipios con alta connotación indígena. En San Felipe del Progreso hay dos estancias infantiles y en San José del Rincón no hay estancias infantiles. El municipio de Catepec, que tiene casi 2 millones de habitantes y que es un municipio que tiene la población de casi 3 estados de la República, tiene más de 300 estancias infantiles, de las cuales ninguna está considerada. Entonces, pues, quisiéramos profundizar y sobre todo reflexionar de qué va a ser de los estados fronterizos. Ella comentaba en su exposición, ustedes tienen la versión, de que la frontera juega un papel fundamental. Pues no está Coahuila, no está Sonora, no está Baja California, no está contemplado Nuevo León en la parte que le corresponde, no está contemplado Tamaulipas. Entonces, bueno, pues no entendemos muy bien cuáles son estos criterios. Y concluyo, lo más importante, lo más importante son los niños y sus derechos. Y hoy estas reglas de operación no garantizan que los 1.600 pesos bimestrales sean para el derecho del menor. No hay ningún candado. Hemos propuesto a los distintos grupos parlamentarios distintos esquemas con mucha imaginación y conocimiento y basados en experiencias internacionales de que se entregue una tarjeta que permita tener validez crediticia en la estancia, que cumpla con todas y cada una de las condiciones para que la madre tenga la posibilidad de poner a su hijo en el lugar más adecuado. Y concluyo, en las últimas semanas, y ustedes lo tienen documentado, ha habido muy lamentables accidentes. Tuvimos una niña que tuvo un ataque de su perro de manera muy agresiva justo porque la estancia infantil cerró. Lamentablemente, uno de nuestros niños murió porque se cayó a una cisterna, porque la estancia infantil cerró. Se quemaron la casa de dos de nuestros niños y los dos chiquitos murieron. ¿Cuántos niños más no van a contar hoy en México con un programa probado, acreditado, e inclusive admirado por otros países? Y insisto en concluir, lo más importante es que todo acto de corrupción, como lo decía la señora coordinadora, se persiga, se investigue. Y estamos, por supuestamente, a la orden de acompañar todo esto que nos permita transparentar un programa que tiene un fin y un propósito, que es salvaguardar la integridad y la seguridad de nuestros niños mexicanos. Es una narrativa de lo que ha sucedido en las últimas semanas porque estos niños estaban inscritos en estancias infantiles que hoy cerraron. Lamentamos muchísimo estos accidentes y, por supuesto, lamentamos más sus muertes. Lo único que queremos es prevenir, lo único que queremos es hacer un llamado de conciencia para que estas estancias, que dicen que no van a desaparecer, pero cómo no van a desaparecer si el programa tiene 2 mil millones de pesos menos y cómo no van a desaparecer si 17 estados de la República están fuera con más de 600 municipios. Entonces, bueno, lo único que hacemos es un recuento de los lamentables sucesos que hemos venido escuchando las últimas semanas de niños con nombre y apellido que estaban en una estancia infantil. Y porque esta cerró, hoy hay esta tragedia. Oiga, diputada, llevan mucho tiempo ustedes como oposición y también las personas afectadas por este cambio de política manifestándose y se ha mostrado que el presidente en muchas ocasiones y en otras acciones no va a cambiar de opinión y parece que ahorita no va a cambiar y no han logrado, o ustedes han visto que han logrado algo y esperan lograr algo significativo, un cambio en la decisión del presidente. No vamos a dejar de insistir. Los niños no tienen punto final, los niños no son agenda en esta administración y nos preocupa muchísimo. No hay una agenda en favor de la niñez como la tienen otros países del mundo. Personalmente he trabajado toda mi vida en la primera infancia consciente de que es el 80% de la definición del ser humano. Hoy somos lo que somos, todos los que estamos aquí por la definición neurológica que tuvimos de los cero a los cuatro años. Entonces no está a un volado, a una ocurrencia. Hace diez días exactamente, la semana pasada, presentamos el Frente por los Derechos de la Niñez, un grupo de legisladores, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, muchos valientes de Morena, y todos y cada uno de nosotros, simplemente con la firme convicción de mantener en la agenda y vigente el tema de las estancias infantiles. Pero no solo ello, estamos esperando que la Junta de Coordinación Política apruebe que suba pleno la licencia para padres con niños con cáncer. Estamos muy preocupados del anuncio sobre que se eliminan los recursos del implante coclear. El implante coclear es la tecnología que permite revertir la sordera de los cero a los cinco años y tiene un costo de 500 mil pesos. Esta ya no va a ser una opción para nuestros niños sordos de nuestro país. La escasez en las medicinas contra el cáncer, es decir, de verdad tenemos que hacer una sola voz, en plena conciencia. No se trata de ser oposición, se trata de ser seres humanos, con mucha voluntad para trabajar en favor de lo más importante que tiene nuestro México, que son nuestros niños. Una vez un dato, en imagen publicamos un tema sobre el día de ayer en Exercior, sobre los centros de atención para estudiantes discapacitados, los llamados CAE. Llevan nueve, diez años desde su creación en 2009, con pagos irregulares, incluso se han atrasado los pagos de los 1515 maestros hasta seis meses, ahorita llevan tres meses. Y también, pues, muchos apoyos que no les llegan para trabajar operativamente, administrativamente y todo. ¿Qué llamado estarían haciendo, o ustedes qué ven, para esta nueva administración sobre este tema? Pues, en acompañamiento a su planteamiento, pues yo veo con gran preocupación que quieren desaparecer con Ares, que es la instancia responsable de la política pública en adhesión a las personas con discapacidad. Quienes su primer llamado es que no quieren dar vivas ni limosnas, quieren ser parte integral y con toda la accesibilidad para sus propios derechos. Entonces, bueno, pues yo insisto en hacer un llamado muy respetuoso a este gobierno para que los grupos vulnerables de personas con discapacidad y los niños estén en la agenda como PRI. Aunque tampoco el PRI lo hizo, fue un todo un sexenio de los CAE que se fueron afectados, no los pagaron. Yo le podría dar mi experiencia como titular del DIF Nacional. En los últimos dos años triplicamos la inversión de niños con discapacidad en torno a todos los más de 1.200 espacios que se tienen en el país para sus terapias. Dentro de las instancias infantiles, implementamos una estrategia de desarrollo infantil y vigilancia nutricional para que se tuvieran, ante estas 33.000 mujeres que ahí trabajan, toda la información para su vigilancia, pero sobre todo también para el monitoreo de su lenguaje y conocimiento social. Es decir, a tiempo, identificar si había un área de oportunidad y de esta manera remitirlos a los 1.200 espacios de rehabilitación. Entonces, bueno, ha habido muchos avances, sin duda hay mucho más por hacer y respetamos profundamente esta visión, pero los niños en esta nueva visión tienen que tener una prioridad. Muchas gracias.